Estamos en las puertas de la Semana Santa, la Semana Grande de Nuestra Fe, pero en lugar de hablar de lo que vamos a celebrar en estos días o de cómo lo vamos a celebrar con las condiciones y limitaciones debidas a la pandemia, tengo que volver a hablar de la prohibición del Vaticano a bendecir las uniones homosexuales de cualquier tipo que sea. Y tengo que volver a hablar de eso porque esta semana se ha hablado muchísimo de ello. En realidad no me ha sorprendido, aunque sí que me ha dolido y preocupado. Era previsible. Primero, como ya conté la semana pasada, fue la reacción inmediata de esos 300 sacerdotes y diáconos austriacos. Se le sumó también enseguida un grupo numeroso de sacerdotes alemanes. Bueno, estas cifras son siempre relativas, pero en fin, suponiendo que sean verdad más de mil sacerdotes alemanes. Hubo también la intervención de algunos obispos que siempre han estado a favor de, por lo menos deben decir las uniones homosexuales, sino de legalizar el ejercicio, aprobar el ejercicio de la homosexualidad. Por ejemplo, el arzobispo de Amberes o el obispo de Essen en Alemania. También hubo una declaración conjunta de 2.200 teólogos alemanes. Curioso país este de Alemania, donde hay más teólogos que seminaristas en los seminarios. Pero en fin, bueno, serán las cosas de Alemania, que tienen muchos teólogos y pocos seminaristas. 2.200 teólogos en contra del documento del Vaticano. Y la última cosa ha sido, que yo sepa, por lo menos ha sido la decisión de las dos líderes principales de este movimiento feminista, que ellos o ellas dicen que es católico, Mujeres 2.0, que han decidido abandonar la iglesia católica como protesta por lo que ellas consideran un machismo imposible de solucionar, un machismo insoportable. Hasta aquí el rechazo de tantos, abierto, explícito, incluso que ha contado con personajes que no suelen ser tan radicales como los obispos de seno de Amberes, y me refiero al cardenal Sean Moore de Viena. Manifestaciones de rechazo y de protesta. Todo esto me suscita dos preguntas. ¿Por qué se ha publicado ahora esta respuesta a un dubium, a una pregunta que era reservada, que no era pública? Y la otra pregunta es ¿es que nadie apoya al Vaticano en este asunto? Hay preguntas que están todavía sin contestar. Pienso en los famosos cuatro dubias que se presentaron por los cuatro cardenales pidiendo respuestas después de la publicación de La muerte y Leticia, y que son preguntas abiertas, públicas y que todavía no han tenido contestación. ¿Por qué entonces se afronta la respuesta a una pregunta que era reservada, que era privada? ¿Por qué? Yo, es una interpretación, por supuesto, creo que el Vaticano ha querido adelantarse a lo que sabía que probablemente iba a ocurrir, a lo que sabe que probablemente iba a ocurrir. Es decir, ha sido una respuesta preventiva ante el sínodo que se está llevando a cabo en Alemania, porque dentro del programa del sínodo entra la comunión, la intercomunión con los protestantes, o entra el sacerdocio de la mujer, o entra esto, la aceptación de la bendición de las uniones homosexuales, en fin, de todo tipo de uniones que no sean las de un hombre y una mujer casados por la Iglesia. Porque lo que es evidente, me parece a mí por lo menos, es que si se hace esa bendición de las parejas gays o de lesbianas, se va a tener que hacer también la bendición de todo el arco iris de posibilidades que se engloba dentro del movimiento LGTBI, que son desde luego muchísimas. Es decir, si se acepta una cosa, probablemente se va a tener que aceptar todo el conjunto. En definitiva, se va a tener que aceptar íntegramente lo que se llama, lo que se conoce con el nombre de ideología de género. Para no tener que llegar a eso, lo que el Vaticano ha dicho es, antes de que vosotros aprobéis algo que no vamos a poder aceptar, ya os decimos que no lo vamos a poder aceptar. Preferimos deciroslo antes, para no tener que deciros después de que lo aceptéis, que tenéis que dar marcha atrás. Esto por lo menos es lo que a mí me parece. Hacer pública una respuesta a una pregunta reservada y privada, que armado este polvorín y que desde luego se podía prever que esto iba a suceder, creo que tiene una función más preventiva que otra cosa. Por supuesto que queda en el aire la aplicación de esta prohibición por parte del Vaticano. Yo creo que unos y otros saben que no se va a impedir que se sigan bendiciendo las parejas homosexuales. No se va a impedir. Los curas austríacos y alemanes han dicho que van a seguir con lo mismo. Y solo se podría impedir si los obispos respectivos decidieran imponer sanciones canónicas a aquellos que desobedecen la ley. Y esto probablemente no va a suceder. Y dicen ellos que esto va a causar con el tiempo y más bien pronto que tarde la desaparición de esa ley. Porque ¿para qué sirve una ley que no se aplica? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Naturalmente eso está por ver porque el futuro da muchas vueltas, la historia da muchas vueltas y lo que hoy parece que va a suceder resulta que al final no sucede. La historia está en manos de Dios. La otra pregunta es, que me ha llamado la atención y que me ha hecho hacer esa, me ha cuestionado es, ¿dónde están? ¿Por qué no se manifiestan? No se han manifestado los que están a favor de esa prohibición. Se han manifestado públicamente de una forma masiva en determinados sitios, por supuesto, no en el resto del mundo, los que protestan contra el Vaticano. Laicos, feministas, sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales, vale, se han manifestado. Dicen que al Papa le han llegado privadamente muchas cartas de protesta, que no las han querido hacer públicas, dicen que algunas son de altos cargos de la Iglesia. Bueno, pero ¿dónde están las manifestaciones de apoyo al Papa y al Vaticano? Por este documento, ¿dónde están? Que yo sepa, solamente ha habido un obispo en Estados Unidos, el de Portland, en Oregón, que ha dado las gracias abiertamente al Papa por haber aprobado esto. Seguramente habrá más, y yo no me he enterado, pero en todo caso han sido pocas. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí esto no me parece bien, porque si hay críticos contra el Papa, cuando el Papa, según ellos, hace algo que no está bien hecho, esos mismos críticos, tendrían que salir a apoyar al Papa, cuando, según ellos, hace algo que sí está bien hecho. No podemos dejar al Papa solo. Esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con la publicación de la Humane Vite por Pablo VI, o a lo que pasó con la Domino Iesus por Juan Pablo II, cuando Cardenal Ratzinger era prefecto de doctrina de la fe. Al Papa se le dejó solo. Y no es que no estuvieran muchos de acuerdo con él, sino que se callaban. En este caso, posiblemente, al menos en parte, ese silencio, pues posiblemente se deba al miedo a que ese poderoso lobby que difunde en todo el mundo la ideología de género, ataque al que se atreve a manifestarse en contra de algún aspecto de esa ideología de género. Al Papa no le podemos dejar solo. Creo que hay que rezar por él en este momento tan difícil, repito, con un cisma en puertas, que posiblemente no se realizará y que esta salida de las dos notorias feministas alemanas no me parece que vaya a ser seguida por una salida masiva de sacerdotes o de obispos que rompan la comunión con la iglesia porque, repito, ellos saben que van a poder seguir haciendo lo que quieren sin que les pase nada. Pero en todo caso es un momento muy delicado y muy difícil. Hay que apoyar al Papa, hay que rezar por él. No debemos dejarle solo en la defensa de la doctrina íntegra de la iglesia, como ha sido en este caso este documento aprobado, publicado por doctrina de la fe, con el asentimiento, con la aprobación del Papa, tal y como dice el propio documento. En cualquier caso no hay que olvidarlo. Estamos en las puertas de la Semana Santa y esto al fin es lo que nos da fortaleza y esperanza. Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Es el Señor de la historia. No lo olvidemos nunca. Tenemos que confiar en él aunque estemos viviendo, al menos en algunos aspectos, un Viernes Santo y haya tantos puntos oscuros en nuestro presente y en nuestro futuro. Tenemos que confiar en él porque él ha vencido a la muerte, él ha resucitado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.